La llamó Puerta de las Américas y pretenden se convierta en el nuevo ícono de esta frontera. En su lenguaje plástico, geométrico, matemático, el escultor interpreta el centro del calendario azteca para simbolizar la unión de dos pueblos. Desde un punto de vista moderno, pues es espacio-tiempo. Será una obra monumental de placa de acero en color rojo. Estará ubicada en la puerta de entrada a México justo en medio del chaparral. Ya están los permisos y el espacio. Es un espacio que está en el centro de los carriles. A la hora de hacer la instalación sí va a interferir y sí va a haber que hacer operaciones nocturnas. La obra tendrá un costo de 13 millones de pesos, alrededor de un millón de dólares. Para reunir los fondos ya pusieron a la venda réplicas de las obras seriadas y firmadas por el artista, que van desde los 20 centímetros con un costo de 8 mil pesos hasta el metro 46 centímetros por 400 mil pesos. Estamos dependiendo del flujo de captación de los recursos, que como saben están dependiendo a su vez de la venta de las réplicas. Cuando se reúne el 50 por ciento de los recursos, el artista empezará a trabajar en ella. Se estima será a finales de este año y llevará en promedio ocho meses en construirla. Son placas de hierro cortadas y roladas que se van soldando y hacen la conformación de los volúmenes, pero son volúmenes muy grandes y se transportan en plataformas. La Puerta de las Américas medirá 41 metros de altura, algo así como 135 pies. Por cuestión simbólica, no puede ser más alta que el hasta bandera que se encuentra aquí mismo en el Chaparral. Sin embargo, su medida será suficiente para que pueda ser apreciada de ambos lados de la frontera. En Tijuana, Claudia Orozco, Noticiero 33.